Venía en Acapulco caminando por donde está el fuerte y tuve una premonición que te juro que no sé a qué se debió, que supe que me iba a conocer la gente. ¿Qué sentiste o cómo? Como que me saludaba la gente, o sea, yo venía caminando, digamos, del centro de Acapulco hacia la Icacos, ¿no? Más o menos, por el fuerte te digo. Venía caminando con un amigo de la escuela que éramos muy chistosos porque íbamos todas las reseñas de cine que eran en Acapulco. Íbamos cada año, pero no teníamos dinero, ni edad, ni nada, entonces no entrábamos a nada, no entrábamos ni a ver las películas, ni a los cócteles, ni a los hoteles, ni a nada, no teníamos nada, pero íbamos al año siguiente, ahí estábamos en la reseña. Entonces voy caminando, mi amigo del lado derecho, yo voy caminando y veo mi sombra, así como se los platico, veo mi sombra con mis pantalónzotes y con el pelo largo porque yo soy de la época, ahora sí que del pelo largo. Voy caminando, veo mi sombra con mi pelo largo, con mis pantalónzotes marineros o acampanados y siento que la gente que pasa en los carros me saluda y, perdón, que me boceolo y me llaman por mi nombre. Y se me hace extraño, no me conocía nadie. Y entonces digo yo, ¿qué onda con esto? ¿Por qué siento? Y pues habrán pasado más de 15 años para que supieran que yo era César Bono, pero ahí nadie sabía que yo era César Bono ni César Kei Jairo Bono ni nada, pero lo supe, lo supe y lo he hablado con gente para ver si ellos tuvieron una experiencia similar. En ese momento, si me dices, ¿tú crees que algún día vas a ser popular o tu vocación te va a hacer popular? Te hubiera dicho que sí. ¿Por qué? Les juro que no lo sé. ¿Lo visualizaste? O decreté. O decretaste. Lo que sí me extraña es que no venía haciendo nada de actuación, no pretendía ser actor, no pretendía ser músico, no pretendía ser famoso. Y les digo, bueno, perdón que a veces hablo en singular y tengo que hablar en plural, les digo que lo que más me llamó la atención fue oír ese como murmullo de ¡Ahí está César, ahí César! Cuando realmente había murmullo, o sea, los carros que pasaban me ignoraban, o sea, pues era yo un cero a la izquierda. ¿Y cuando pasaron los años, César, y lo viviste? ¡César, César! No lo creía, no lo creía. Bueno, de ahí pasan muchos, muchos años hasta Mecánica Nacional, que fue una película muy, muy importante en México, o sea, también marcó una época. Ahí conocí a mi querida Maribel Fernández de la Pelangocha, éramos extras. Maribel Fernández, Fernando Allende y un servidor, éramos extras en esa película. Pasan muchísimos años y estamos sentados y llegan a pedir los autógrafos, pero más que a nosotros, pues que ya se los había dado el señor Manolo Fábregas en Paz Descanse, Lucha Villa, etcétera, etcétera, y ahí estaban los chavos extras, entonces nos los pedían porque pues ya se habían acabado a los famosos, de verdad. Y entonces, cuando estoy haciendo los primeros autógrafos, me acuerdo de eso, de Acapulco, y digo, ¡ah, caray! Esta vida, les digo que no deja de sorprender. ¡Gracias!